Sí, sí, catorce. ¿Y tú? Ah, ok, pues tengo tres, trece. ¿Trece? No, uh, te tengo nueve. No, no, no. ¿En verdad tienes trece? Tengo trece. Mentir es malo, ¿sabía? ¿Qué? Que mentir es malo. Tengo trece, sí. No puede ser. ¿Cuántos tú crees que tengo? Quince. O dieciséis. Tengo trece. No sé cómo decirte que tengo trece, pero la tengo. Menor que ella, entonces. Por un año, por eso no. ¿Tú cumplirte los catorce o bajo? Voy a cumplir quince en agosto, ahora. ¿De acá en agosto? Ah, espallada, vamos. Exacto. Pues ya, faltan muchos, cinco días. Yo, porque ella se va. Ya. ¿Y tienes Instagram? No, Instagram. Ya. Bueno, dale, yo te sigo ahora. Dale. Dale. Y, güey, puta, está bien bueno. Y tiene trece, ay. Bien, cabrón. Parece que tenía, parece que tenía quince, gordo. Jurao, jurao. Uy, me cayó súper bien, gordo. Esa va a ser mi mejor amiga. No iba en, en Costa Rica. Mayagüe, mayagüe. Papi, güey, llegué en el metro. Eh, mayagüe. Vamos ahora. Ahí abajo, abajo. Ahí abajo, este, ¿y eres? Tienes gente abajo. Lo que tengo, chaval. Eres buenísimo, tío. Joder. Mucho, lo que yo tengo una escopeta. Tengo una aquí, tengo una. Volando, volando, volando. ¿Ten tiros de la cabeza? ¿El 21? Uf, se fue, me era rastísimo. Diablo. Me decía, ah, es que no te puedo ver. ¿Qué me hace? No me estoy enseñando. Mierda, ahorita, ahorita. Este cabrón está bien bueno. Así que compartirlo. Eso no es pati nada más. Está chaval. No, tú conoces de chiquito mucha gente. Conoces a Lani, conoces a par de gente. Tú tienes que compartir. ¿Qué te enseñó tu mamá cuando dice, chiquito? Tienes que compartir. A mí me dijeron que me tiene que compartir conmigo. Yo que, yo, yo compartir no. Pero que comparte conmigo. Tengo que estar cerca. Sí, sí. Papi, ¿qué estaba diciendo? ¿Qué estaba diciendo? Ah, porque voy para que ya lo viste. Tengo pegado. Tengo que ir. Cuidado, cuidado. Yo no hay. Me mata, eh. Yo no hay. Ah, ya hay. Yo no hay. Bien, yo no hay. Ya, lo voy a hacer. Ah, lo voy a hacer. Oh, lo voy a hacer. Ay, si, para. No, no, no. No hay. Vamos a hacer, lo voy a hacer. No hay. Estoy enojada. Sí, vamos a hacer. Vamos a hacer. Yo no le pregunto ni el nombre Es que se me olvidó, va a pisar ni hasta ahí un bucan abordo me paniqueo yo soy bueno esta bien buena, parece que es de dorado pero es de mayabueno ah mala mía la cara es bonita pero el no se loco si tiene 13 años que va a tener? deja que caiga, hay que dejar la gracia y que paso con la gringa? que que? si con la gringa estamos hablando esa no es la que tenía novio no 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 porque tu y este cago diablo mas estoy muy rapido sii parece no que paso chico no que paso chico que paso chico que paso chico no ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué? ¿Vos la vemos esa, verdad? No. ¿Qué? Ya, tú caíste bajo, bajo, oíste. Ya. Ah, fuiste gay, jajaja. ¿Ella? Ay, pensé que era todo, papi, yo me asusté, dale. Me asusté, chau y todo, jajaja. Lo máximo que yo llegué a jugar por una nena es Minecraft. Minecraft, sí. ¡Me la guíe, me la guíe! Ah, ya volvió. Y volvimos a la normalidad. Yo voy a hacer 5, papi. Mara, yo me recomiendo para ponerme. De la montaña, ahí está. Yo me recomiendo para ponerle de color. Este, Jensel, para los brazos. ¿Qué color? ¿Qué? Tengo este, tengo este. Sí. Al otro está, 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 se traqueó. Aló, baby. Aló, baby. Vale. Que voy en camino. Ya lo vi en serio. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Tengo gente aquí. Tengo gente aquí, tengo gente aquí. Yo puedo, creo que puedo matarla, creo. Sí, sí, sí. Estaba al frente mío, literal. Tiene que, tenía que tirar. si corre, 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 corran, corran Sigue subiendo, sube, sube, sube no le edita ninguno, fangano, sube, sube, sube oye, oye, estoy subiendo, estoy subiendo sigue subiendo, sigue subiendo a ver si creo que va uno de ellos no, ya, no, ya, no, te voy a cazar, te voy a cazar, te voy a cazar estoy muerto la veo crackleado, crackleado uno no, esta uno de vida, loco ya no te cura, no te cura, no te cura, no te cura no te cura, no te cura oh ya i'm farming heresy i'm farming heresy i'm farming heresy ya papi, i enjoyed you, i enjoyed you for a little problem i'm farming heresy iordy i'm кого i'tivo i pledge i let black i need you i want you to assist me i want you to ask me Mira, papi, una vez, o sea, que estábamos sentados nosotros dos ahí, ¿verdad? ¡Pam! Y estaba mirándome, ¿verdad? Yo estaba mirando el resto, ¿verdad? Estaba mirando el resto, pero que de reojo yo puedo ver lo que está haciendo ella. ¡Ay, Dios mío! ¡A los dos! Eso no es nada, podemos ser, no sé. ¿A ver si puedo matar a uno de aquí? ¡Sí! ¡Ah, ya, ya, ya! Es que esto está muy lejos, ¿verdad? ¡Pero compartan! ¡Pero compartan! Ya lo del de ahorita, ¿verdad? Que tiene el Feli. ¡Y yo! ¡Sí, Rivero, Rivero, tranquilo, papá! ¡Tú llegando, tú llegando! ¿Se puede hacer esto? ¡Muéltelo, muéltelo! ¡Acho, ¡acho, yo me voy! ¡Acho, yo me voy! ¿Cómo es que él decía? ¡Hola, hola, maldito! ¿Qué quieres? ¡Eh, me bajas el tonito! ¿Qué, qué? ¡Me bajas el tonito, papá, papá! ¡Pero, espérate! ¿Qué vas a decirme? ¡Habla! ¡Habla, yo lo termino, ¿viste? ¡Ya! ¡Ah, pues bien, en la siguiente! ¡Hablando, yo no le estoy escuchando! ¡Habla, bien, bien, bien! ¡Hala, bien, malo! ¡Hala, todo bien! ¡Papi, qué vi! ¡Están invitando ahí con cojones! ¡Hablen, joder, claro! ¡Te vi, papi! ¡Que te vi! ¡Que chocaste, te vi! ¡Ah, eso! ¡Papi, te vi, papi! ¡No es que me contaron, te vi! ¡Hablen, joder! ¡Te gustó el tono que es verdad! ¡Sí, gordo! ¡Aquí nos haces eso! ¡Hablen, joder! ¡Gracias, joder! ¡El cabrón estaba teso! ¡No, cabrón, como le viste, mamá, oírte! ¡Qué, qué! ¡Como le viste, cabrón! ¡Se está bastoso y de nuevo el cabrón! ¡Ah, hombre, espérate! ¡Claro! ¡Claro! Venga, veo gente, veo gente, veo gente Viste, 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 viste Ay, cabrón Estoy loco Vamos para atacar Hey papi, si tú me vas a coger eso gordito Tú sabes por dónde voy yo No me pulsas, no me pulsas O sea, no me voy con la rosa Oh ya, ya No, 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 yo pensaba Vamos acá, no estoy cambiando Oh no, 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 no Ya diablo, quiero bajar, quiero bajar ya hablo medio de la ventana cuida 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 esta bien me lo arremate ya mira que te dijo que yo no lo escuché, no escuché nada no se fue eso mira dime mira dime que le quede ahi mira dime no enviame el clip enviame el clip que tome que tome que tome que tome